Tucumán en Noticias Bueno, hoy así en Benjamín Paz, acá en Ranca, junto a Norma y sus compañeras son 17 familias las que asisten a esta cocina la verdad que es una experiencia muy exitosa la de esta cocina no solo funciona la cocina, sino que son una ayuda a su comunidad hacen ferias de venta de feria americana, de venta de ropa están con un emprendimiento de panadería, la verdad que muy exitoso muy bien trabajado y hoy viniendo a visitar un poco a pedido de nuestro ministro Gabriel Yedlin porque hay una obra muy ambiciosa acá en la plaza de Benjamín Paz en donde van a confluir nuevamente dos cocinas comunitarias que funcionaban acá, primariamente acá en Casa de Norma y por cuestiones geográficas para poder tener una mejor cobertura se trasladó acá a unas 11 cuadras, el grupo se dividió, se fraccionó, se potenció y bueno, vamos a ver ahora próximamente con la colaboración también con las autoridades municipales del municipio de Tranca con el intendente Moreno, la realización de este proyecto Sí, estamos re contentas de que nos visiten por primera vez desde el ministerio la verdad, estamos muy contentas con las mujeres y orgullosas de formar parte de la cocina Jehová Mi Pastor Bueno, nos turnamos con las mujeres, de las 17 familias somos 14 mujeres las que cocinamos y bueno, las 3 familias son de aporte solidario y nos turnamos 3 por día por ejemplo, un lunes cocinan 3 mujeres, el martes otras 3 y así nos vamos turnando y estamos cocinando 2 por familia, el que no tiene bebé y el que tiene bebé ahí mandamos 3 cocineras dos con bebé, una sin bebé, así 2 por día Así que muy contentos, seguimos trabajando en el mes de enero seguir recorriendo con la apertura de los comedores hoy estamos visitando las cocinas y bueno, viendo cómo va llevando adelante la tarea Gobierno de Tucumán ¡Gracias!